Ricardo Bonilla Miente La incautación de cocaína cayó 18% hasta mayo Redacción Invelad En un acalorado trino, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, da a entender que ha habido una gran incautación de cocaína durante el gobierno Petro y que debido a eso el precio de la hoja de coca ha caído. Esta declaración se da a raíz de las críticas civiles hacia el ministro de Defensa, Iván Velázquez. En las que se le cuestiona por el mal manejo de la seguridad nacional. Dejando de lado esta última relación casual que él establece entre la incautación y el precio de la hoja de coca sin ningún fundamento, la realidad es que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, la incautación de cocaína entre enero y mayo de 2023 ha caído 18% frente a 2022 y 7.5% frente a 2021 para el mismo periodo analizado. En los primeros cinco meses de 2023 se incautaron 257 toneladas de cocaína, mientras que en el mismo periodo de 2022 y 2021 se incautaron 312 y 278 toneladas respectivamente. Si la magnitud de incautación fue tal como para, supuestamente, reducir el precio en la hoja de coca, ¿por qué en los anteriores años 2021 y 2022 no ocurrió lo mismo y se hizo relativamente más rentable el cultivo de café y de cacao? Está claro que el tuit de Ricardo Bonilla busca engañar al lector. No es raro que, ante las dificultades que atraviesa el ministro de Defensa, salga el resto del cuerpo ministerial en su defensa, incluso haciendo uso de mentiras que son fácilmente refutables.